¿Qué es el funcionamiento? Respetando todos los criterios, todos, absolutamente todos. Barcelona siempre va a derivar una atención especial. Es un equipo que está permanentemente con la lupa de los que lo critican. Unos para bien, unos para mal, pero hablar del Barcelona es llamar la atención. Si Barcelona juega bien y gana, algún pero le verán, pero dirán, ah, pero esto, ah, pero lo de acá. Si juega como juega en vato y gana, igual hay que verle los peros. Es que esa no es la forma de jugar y esa no es la forma de ganar y todo lo que quieran. ¿Querían o no querían ganar? ¿Era necesario o no era necesario ganar? Ah, y si jugaba bonito y perdía, ¿qué ibas a decir? Que igual valía trozo y que eso no iba a servir, que había que ganar. Entonces, ahora se ganó, pero resulta que como jugó, ya no gustó. Y leo y veo y escucho que la forma, que ni sé cuánto, había que ganar. Eso era prioridad, había que ganar. Y se pudo ganar bien, por supuesto, y mejor, por supuesto, pero una expulsión para cualquier equipo del llano, en la altura, te cambia todo. Te condiciona, te complica. Y Célico, para no alterar ni comerse ni quemar un cambio, hizo un movimiento de piezas que yo al menos lo valoro y lo aplaudo. Fue inteligentísimo. Me había hasta olvidado que Leónel Quiñones al central. Me había olvidado que Leónel Quiñones jugó muchos partidos en Macará, haciendo dupla con Moisés Corozo. Era la dupla central del Macará. Es un puesto que él no desconocía. Y era su perfil, el zurdo. Y acomodó mucho mejor a Carlos Rodríguez, porque Rodríguez volvió a ser central derecho, que es el puesto donde él rinde mucho más. Claro, hubo que hacer un sacrificio. Todo tiene un sacrificio. Y ese sacrificio fue sacarlo a Perlaza de su posición de ofensivo para ponerlo como lateral izquierdo. Pero la expulsión de Aymar marca un antes y un después. Antes de la expulsión de Aymar, Barcelona manejaba el partido y lo ganaba recontra bien. Había anotado uno y pudo meter dos más, que se la perdió el propio Perlaza. Una por izquierda y otra por derecha. El propio Perlaza. Pero la expulsión provoca ya otro partido. Ya Barcelona no pudo ir a marcar a campo contrario. Ya Cifuente no pudo ir a tapar allá. Fidel Martínez tampoco. Hubo que retrasarse, irse metiendo de a poco en su propio campo. Y ahí esperar a un técnico universitario que tuvo campo, tuvo pelota. Pero ¿cuántas salvó Burraya, excepto del remate de Estupiñán? ¿Cuántas más? En el segundo tiempo... ¿Descolgó todo? Sí. Ya, pero salvadas. ¿Dónde haya tenido él que...? Y un remate del chico, el manavista, el delantero. Tigre Palacios. Palacios que rozó en el horizontal. Bayron Palacios. Nada más. El resto fue tírala y tírala y todo rebotaba y todo rebotaba y todo rebotaba. Si eso te hace merecedor de la victoria y discrepo completamente con el técnico español que dirija técnico, bueno... Es que a eso yo quería referirme también, a Iván Vázquez. O sea, él... O sea, él...